¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pécola! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que puedo ayudarlo. La mejor forma de relajarse es divertirse. Y la diversión no se detiene cuando yo estoy cerca. ¡Ánimo, señor Solo! ¡Vamos a divertirnos! El señor Solo estará muy contento cuando termine con él. Nos vemos más tarde en el parque. Me pregunto si el señor Solo no estaba feliz antes, pero nosotros no lo sabíamos. Estación de Bomberos 37. Este es el mejor lugar para comenzar un paseo divertido por Pueblo Cubo. ¿Paseo divertido? ¡Listos para ayudar! Oigan, el señor Solo necesita el gran paseo. ¡Cuanto más divertido, mejor! ¡Entonces tendrá el paseo divertido! Eso debió doler. Dicen que hay que levantarle el ánimo. Así que aquí vamos. Y no se preocupe que somos... ...muy profesionales. Cuidado. ¡Listo! Puede usar el sombrero y hacer sonar la bocina. ¡Muy divertido! ¡Esta sirena es muy impresionante, señor Solo! ¿Qué le pareció ser bombero por un rato? Por favor, llámenos cuando quieras. La estación siempre está abierta. Ya veo por qué hay que usar un casco. Y si le pareció que ser un bombero es divertido, espere a ver lo que viene ahora. ¿Más diversión? ¿Más diversión? Este es un monopatina chorro. Es súper divertido. Sí, bien. La carga normal de diversión al estilo Pécula ya fue bastante. No lo sabrá hasta que lo pruebe, señor Solo. ¡Oh, letas aleteantes! ¡Fabuloso, señor Solo! ¡No está mal para ser la primera vez! ¡Usa el botón rojo si quiere detenerse! ¡Oh, letas aleteantes! ¡Oh, letas aleteantes! Disculpe, señor Solo, pero no puedo ir con usted al agua. ¡No sé nadar! ¿Dónde podrán estar? ¡Oh, letas aleteantes! ¿Se divirtieron? No creo que el señor Solo se haya divertido. Hice todo lo que pude. Queríamos ayudarlo a escribir poemas alegres, pero cambiamos tanto las cosas que no puede escribir nada. ¿Se siente bien, señor Solo? Cuando el poeta observa, el poeta aprende. La diversión de Pécula es rápida, curiosa y aterradora. Está hablando raro otra vez. ¡Es un poeta otra vez! Lo lograste, Pécula. Divertido o no, le diste muchas nuevas cosas sobre las cuales escribir. Pero sigue solo. Ah, solo, pero no triste. No temáis, porque el poeta Solo está cómodo. Creo que quiere decir que a veces le gusta estar solo. Eso le permite pensar y escribir. No puedo esperar a leer sus nuevos poemas, señor Solo. ¿En serio? Yo sí puedo. ¡Ah! Lo siento. En el futuro, si el poeta oye a Pécula decir el vocablo diversión, lo más rápido que le permitan sus pies va a correr, correr, correr. Hoy presentamos Aspirado Desordenado. ¡Oh! ¡Tía Yorkshire! ¡Oh! ¡Pécula! Trajimos el nuevo invento de Chu para probarlo aquí. Mi aspiradora que absorbe las manchas. ¿Un nuevo invento? Pero no necesito quitar ninguna mancha por ahora. ¡Oh! ¡Oh! Por lo que veo, creo que ahora sí tengo una mancha para quitar. ¿No creen? Lo siento, tía Yorkshire. Pero no te preocupes por esa mancha de lodo. Si mi aspiradora funciona como debería, desaparecerá en un minuto. ¡Oh! ¡Mira mi sábana! ¡Tu invento realmente funciona! ¡Vámonos, Chu! Allá afuera hay muchas manchas que nos necesitan. ¡Démonos prisa! ¡Adiós, tía Yorkshire! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¿Podrías hacer silencio un segundo? ¡Hola, Roby! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Haríamos un dúo! ¡La, la, 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 la! ¡Tienes buena voz, Roby! ¡Compártela con el mundo! ¡La, la, 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 la! ¡Te daría una nota alta si pudiera oírme a mí mismo! Estás con tus juegos de video. Te encanta perder el tiempo. Sé que no te gustan los videojuegos, pero a mí sí, ¿de acuerdo? Los videojuegos son tontos, pero cantar es artístico. ¡Bongo! ¿Trajiste tus pesas hasta aquí? ¡Claro! Es mejor que hacer ejercicio adentro. ¿Quieren levantar pesas conmigo, chicos? ¡Ja, ja! No, gracias. No me gustan los deportes. Y yo tengo mejores cosas que hacer. ¡La, la, 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 la! ¿Mejor? ¿Qué puede ser mejor que el ejercicio? ¿El canto? No, estoy seguro. Me sorprende que puedas oír mi canto con el ruido que hacen tus pesas al rebotar. Ha sido bastante ruidoso. Pero al menos el ejercicio te hace bien, a diferencia de los videojuegos. Oye, los videojuegos mejoran tus reflejos y tu coordinación visual. Hagan lo que quieran, chicos. Pero mientras tú flexionas tus músculos y tú flexionas tus dedos, yo voy a flexionar mi voz. ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Pero hazlo lejos de mí. ¡No! Pero tus videojuegos también son ruidosos. No tan ruidosos como tus pesas. Mis pesas no hacen tanto ruido, ¿de acuerdo? No me digas. Espero que se terminen las baterías de tu videojuego. ¡Miren, chicos! ¡Miren lo que tenemos! Pecola, cuidado con el lodo. Gracias, Chu. Estuvo cerca. Realmente debemos tener cuidado. ¡Uy! Lo siento, chicos. Hoy tengo mala suerte con los charcos. Pero es una suerte que yo tenga mi aspiradora absorbemanchas aquí. Les quitaré todas esas manchas. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo! No pueden ser todos el primero, Pecola. Claro que pueden. Los aspiraremos a los tres de una vez. Solo tenemos que aumentar la potencia. No lo sé. La aspiradora es muy pequeña y no sé si lo resistirá. ¿De dónde salieron esas nubes? No lo sé, Chu. Pero fíjate qué limpios quedaron. Se sienten bien. Eso creo. Mi mancha se fue. Eh, pero no siento que sea yo misma. Yo tampoco. Me siento un poco... vacío. Como si me faltara algo. ¡Oh, oh! ¡La aspiradora! ¡Está demasiado llena! ¡Va a explotar! ¡Escóndanse! ¡Ah! ¿Se sienten bien? Por supuesto. Me sentí algo extraña por unos minutos, pero ahora me siento genial. Yo también. Sí, yo me siento mucho mejor. A decir verdad, no sé qué eran esas nubes, pero ellos parecen estar muy bien. Y limpios también. No les quedó ni una mancha. Pero tenías razón sobre la aspiradora. La sobrecargamos. Mejor vamos al laboratorio a repararla. Nos vemos después, chicos. ¡Adiós! Gracias por quitarnos las manchas. ¡Tu invento es fantástico! Oye, Robby. ¿Me prestas tu videojuego por un rato? No, de pronto me dieron ganas de jugar. No hay problema. De todos modos, quiero hacer algo distinto. Cambié de opinión, Bongo. Sí quiero levantar pesas. Son todas tuyas, Robby. Tengo algo más que quiero ejercitar. La, 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 la. ¡Qué bello día! La, 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 la... Podríamos tardar mucho tiempo en arreglar la aspiradora. Espero que no. Hay muchas más manchas en Pueblo Cubo que tenemos. Oye, esas son las pesas de Bongo. Oye, pesa. Fíjate por dónde andas. ¡Cuidado! ¿Robby? Yo no sabía que hacer ejercicios era tan divertido. Creí que no le gustaban los deportes. ¡Oh, no! ¡Mis hermosos melones! ¡Por Dios! Es más estridente de lo que pensé. ¡Y más molesto! ¡Bongo! ¡Ti, ti, ti! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Ay! No podía oírte bien, Pécola. ¡Bongo! ¿Qué haces? Pedí prestada una máquina de careoque, pero no puedo quedarme a charlar. El canto requiere práctica, práctica y mucha práctica. Creía que no le gustaba la música. Aquí está pasando algo extraño, Pécola. Vamos al laboratorio. ¡Es un ataque aéreo! Esos son los nuevos hologramas del videojuego en el que trabajaba. Alguien se apoderó de mi próximo último invento. ¡Al laboratorio! ¡Chu, este juego es lo mejor que has inventado hasta ahora! ¡Me encantan los videojuegos! ¿A Coco le encantan los videojuegos? ¡Eso parece algo que vivía Robby! Creo que ya sé lo que pasó. ¡Han intercambiado sus personalidades! ¡Aletas, aleteantes! ¡Traeré a Robby y a Bongo! ¡Es hora de arreglar las cosas! De acuerdo, chicos. Solucionaremos este problema con un aspirado en seco. Esta vez vamos a aspirarlos uno por uno para que la máquina no explote de nuevo. Coco, tú primero. Por ahora todo va bien. Ahora devolvámoslas a sus dueños. ¡Gracias! ¡Siento que soy yo misma otra vez! ¡Funciona! Sí, pero aún no sé si fue una buena idea. Nunca creí que me gustaran los videojuegos, pero son muy divertidos, Robby. Y a mí me gustó levantar pesas y ni siquiera lo había intentado antes. El canto aún no es lo mío, pero ahora sé lo difícil que es mejorar la voz. Es un trabajo duro. Parece que todos han vuelto a la normalidad. Oigan, chicos. Después de todo este esfuerzo, merecemos un descanso. ¿Quién quiere jugar al fútbol? Con estos charcos de lodo no podía seguir limpio para siempre. Esta es una misión para el absorbe-aspirador de manchas. Pensándolo bien, creo que mejor me doy un baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!